Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es un complemento del vídeo que subí hace unos meses sobre la reparación del amortiguador de la lavadora. El mismo le coloqué un suplemento al casquillo en la parte interior, un suplemento de filter adhesivo. Quedó bastante más rígido y duro, no se mueve y no tiene oscilación la barra inferior del amortiguador, pero la misma ha quedado excesivamente dura. La lavadora no se mueve como se movía, pero suena bastante más. Lo que he procedido ahora es a darle una pequeña engrasada al tubo, extendiendo el aceite. Y he introducido un poco de aceite por la apertura superior del amortiguador, para que la parte interior quede bañada en aceite. Lo he probado, sigue teniendo rigidez, pero va un poco más suave, por lo que espero que la máquina funcione mejor. Muchas veces estas inventos o reparaciones caseras no siempre funcionan bien a la primera y hay que acabar dándole a menos repotas. Procedo a colocar nuevamente el amortiguador en su alojamiento, engrasaré el otro y probaré la máquina a ver qué tal. Una vez engrasados los amortiguadores, compruebo la parte superior de la máquina y procedo a dar una pequeña engrasada en el soporte de los muelles. Para que de esta manera el tambor produzca menos movimiento, o sea, menos sonido. Vemos cómo ha quedado la lavadora funcionando. No ha quedado totalmente al 100%, todavía sigue teniendo un poco de vibraciones o de ruido, pero al menos he conseguido salvar los amortiguadores y que los mismos duren una temporada más y sobre todo no tener que gastar dinero comprando unos amortiguadores nuevos. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web ReparaTúMismo.